¡Hola a todo el mundo! Yo soy Laura Medina y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Bueno, como podéis ver, hoy vamos a hacer un unboxing de la Witchcast de septiembre. Otra vez me ha llegado tarde, o sea, he tenido que ir a recogerla a correos porque es como ordinario, lo entregan por ordinario como para que se haga más barato el envío, supongo. Y pues acaba en correos, tienes que ir a recogerlo, lo recojo por la noche y... No voy a grabar por la noche como la otra vez. De todas maneras, son las 9 de la mañana, entonces todavía no hay mucha luz, pero bueno, forever, creo que esta vez es mejor por lo menos. Bueno, aquí está por lo que venimos todos, la Witchcast de este mes. La verdad es que es ligerita, no sabéis ver, es como un día de Navidad, porque como no he podido abrirla por la noche todavía para poder abrirla con vosotros en el vídeo, y me he pasado toda la noche en plan, y ahora cuando me he levantado así como... ¡Ah! ¡Navidad! ¿No? No, Spooky Season. El caso... ¡Oh, qué bien huele! Vale, lo primero que me encuentro al abrir la cajita es este folleto. La caja me parece que va a ser de protección y limpieza, porque pone Witchcasket Cleansing Magic September 2020. He visto ya una cosa. Vale, el folletito ya sabéis que es explicativo, así que lo vamos a dejar aquí para no hacernos spoilers. Vale, lo primero que viene es esta tarjetita, ¿vale? Que es una ilustración de Lisa Schilling en Instagram, maybe.ly. Lo pone ahí abajito. ¡Es preciosa! Es que no os imagináis, además tengo un mogollón... Bueno, por aquí se ve una de ilustraciones por casa. Me encanta, de hecho el salón lo tengo lleno de ilustraciones, de tatuadores, de ilustradores... Y esta es preciosa. Lo que nos encontramos es este sobrecito que pone Pre-Ritual Cleansing Kit. O sea, un pre-ritual de limpieza, que es lo que nosotros debemos de hacer siempre de hacer algún tipo de ritual. Primero hacemos una limpieza del espacio, de los objetos que vamos a utilizar, para tener una seguridad de que todo va a salir bien y que todo está puro o con una energía positiva. Voy a abrir el paquete de limpieza. ¿Qué? Vale, lo primero que me viene es un algodón. Está manchado de rojo, pero bueno. Esto me da un poco de... Bueno, whatever. Es como para hacer la limpieza con agua o con tu desmaquillante. O sea, yo no utilizo algodones, la verdad. Suelo utilizar este tipo de toallas. Y me encantan. Además limpian súper, súper bien. Vale, lo siguiente que hay dentro... Inciensos. Vale. Esto debe de ser basil. O romero. Ahora lo necesitamos. ¡Ah! Necesitarás rosemary, o sea, romero. Dragon blood incense. ¡Ah! Mirad. Esto es de... De dragón. Sangre de dragón. Que de hecho ahora se está utilizando muchísimo para cosmética. Y una... Un algodoncillo suave. Vale, entonces lo que debes de hacer es calentar el agua con el romero. Es muy aromático. Se está utilizando para protección, limpieza. Y además se puede... Bueno, bueno, a ver. Y... Enciende el incienso de sangre de dragón. Intenta con cuidado llevar todo lo que es el incienso por tu altar. Que de hecho, ahora que lo pienso, aquí podemos poner también los inciensos aquí en vez de poner velitos. Pero bueno. Que lo más sensato, porque ahora que lo pienso es de madera. Pero bueno. Whatever. O viene una bolsita que pone curiosities. Que es como de rafia. Para meter las velas. Mira, tenemos aquí a Coco. Buenos días, chicas. Mamá, todavía no me ha puesto el pienso. Lo pongo luego. Vale, estoy viendo... Estoy viendo Coco. De verdad, parezco una payasa. Mirad. Un pin. Ya sabéis que en todas las cajas de Witch Casket suelen introducir un pin. Y este... La verdad es que son de muy buena calidad. Y... Y este es muy chulo. En plan con la velita, protección... Viene otro té. Es Ayurvedic Calming Tea. Un té para calmar, para relajar. No tiene canfeína. Y tiene hierbas dulces y spicy. Ay, me encanta. Me encanta cuando mezclan el dulce con el picante. En plan... Por ejemplo, el pumpkin spice latte. Es que es mi favorito del Starbucks. O sea, estoy loca con él. Y nada, este es el paquetito. Vamos a abrir el paquetito de té. Ay, qué bien huele. Tiene lo siguiente. Lemon grass para las habilidades psíquicas. Tangerine para relajarse, paz y curar. Rosemary o romero para la protección y purificación. Y salvia para la protección, la sabiduría y el éxito. Oh my goodness. Oh my goodness. A ver. Vale, esto es una cajita que pone Witch Casket Cleansing Essentials. O sea, lo que sería esenciales para hacer limpieza. Hablamos siempre de limpieza energética. No hablamos de limpieza de la casa o lo que sea. Aunque siempre digo, os digo, que antes de hacer cualquier tipo de limpieza, la casa ha de estar ordenada y limpia. Ay, que se lo curra muchísimo, ¿eh? Vale. Oh, genial, 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 genial. Vale, como en el otro paquetito del mes pasado, también trae una velita. Trae una turmalina negra, ¿vale? Que para protección es muy, muy buena aliada. Le digo a Pelayo, es que cuando tengamos una casa comprada, hay que poner una carga de esas a la puerta. Esto es una cuerda de incienso. Os buscaré las propiedades de este, pero al parecer pone aquí que ayuda a hacer el grounding, o sea, establecerse, a conectar bien con la Tierra, con el universo, con el cielo, con lo todo. Y que es buen purificador. Y luego, por otro lado, viene sal negra. Siempre me preguntáis por ella. Aquí está. Creo que se está acabando. No me gusta que se esté acabando. Luego tengo que esperar hasta ahora, pues estamos a 23, hasta el 23 de octubre. ¿Os parece normal? Vale. Luego vienen dos cuarzos. Dos cuarzos transbierda y otra se pone en la mano derecha. Y a la hora de meditar, recargar la energía. Yo suelo hacerlo con vela. Yo para hacer recarga de energía suelo hacerlo siempre con vela blanca, pero el tema de los cristales también suelo hacerlo, pero no de esta forma. Vale, comentaros que sí son de verdad. Porque como veis, tienen irregularidades. A la izquierda, el pico va hacia abajo, y en la mano derecha, el pico va hacia arriba. Entonces, la cosa sería meditar de esta forma. Vale, perfecto. Me encanta. Vale, otra cosita que veo es este candelabro y incensiario, porque tiene por aquí los puntitos. Me parece muy chulo, la verdad. Me parece muy chulo. Vale, esto. Un aceite. Estoy muy feliz. A ver si huele bien. Vale, es un Ancient Wisdom Pure Essential Oil. 100% puro. Aceite esencial para aromaterapia. Lavanda, limón y sage. O sea, salvia. Este no le va a gustar a Pelayo. Huele. Es como que las primeras notas son de lavanda, luego se te mete como el limón. Y el sage es como súper... O sea, la salvia es como súper suave. Vale, los Essential Oils los podemos utilizar tanto a la hora de encender nuestros inciensos, añadirle algo, baños rituales o incluso ponérnoslo en las muñecas a la hora de poder meditar, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar muchísimo a estar más calmados, a estar más relajados, a enfocarnos. Los esenciales han sido utilizados durante años para limpiar, curar y tienen muchas formas de ser usados. O sea, hay muchas formas de usarlos. Podemos utilizarlos en un cacito de Old Barner para poco a poco ir difusionando, vamos a decir, o esparciendo los olores. Luego podemos ponerlos en rituales y hechizos para invocar las propiedades potentes que hay dentro del compuesto. O sea, podríamos utilizarlo para hacer rituales que necesiten lavanda, salvia o limón, ¿vale? Felicidad, armonía, paz, protección. Utilizar como un perfume o un spray. O sea, lo puedes meter en un spray con agua y utilizarlo como un aura. Este blend incluye lo que es el sage, que es la salvia, que no es salvia blanca, ¿vale? Pone para reducir el estrés para lo que es la ansiedad y para calmar la mente. Luego el limón es energizante y también además ayuda mucho en rituales para la felicidad. Dejarme añadir. Y luego la lavanda, que es para paz, curar, purificación, armonía. Dejarme añadir también. Entonces, puede ayudarte a dormir, a relajarte. Miles de cosas. ¡Coco, mira! Viene Coco, Mango... Mira, mira, mira. ¡Hola, Mangui! ¿Quieres? Mira. Mangui, ¿quieres salir? Ven. Mira el Mangui. ¡Hola, chicos! ¡Adiós, chicos! Es para el altar. Los que seáis wicanos o tengáis conocimiento sobre la wica o incluso paganismo antiguo, suele también... ¿Sabéis? Además, lo que es el sonido de la campana hace que limpiemos todas las frecuencias negativas. Entonces, las despeja y es lo que pone. Usar las vibraciones claras de la campana para limpiar tu espacio mágico o eliminar lo negativo, lo que no queremos y establecer energías positivas. ¡Ay, no había visto eso! ¡Ay, ay, ay! Me flipa. Me parece una cuquez. Jolín, es que está ahí el foco y la verdad es súper bonita. Vibraciones, eliminar las energías negativas, lo que no queremos, establecer las energías positivas. Dependiendo del tipo de magia con la que te guste trabajar, el sonido de la campana puede ser utilizado también para llamar a los elementos las energías y las deidades. Sí que se suele en rituales de la Wicca, bueno, en algunos en algunos couben, no en todos, utilizar una campana a la hora de llamar cada elemento. De hecho, en algunos, no en todos, porque al final como cada uno coge una cosa de un lado, pero eso, ya vamos a la telalla del norte, tenemos que hacer vídeos de eso, porque la verdad que me gustaría abrir un mogollón de debate de ese tema. Y creo que no hay más. ¡Ay, sí! ¡Calla! ¡Espera! ¡Que sí hay más! Nuestro pequeñito hechizo. Formas de limpiar tu espacio. Magical ways to cleanse your space. I need la de octubre, ya, pero bueno, porque me da mucha pena acabarla. El caso, os voy a comentar una cosa. La caja son 27 libras si vives en UK. Está muy bien porque es con el precio de envío incluido. Para los que vivimos en España o en la Unión Europea fuera de lo que sería UK, Reino Unido, estaría por 33 libras. Eso son unos 37 euros. Lo que me beneficia a mí de poder comprar esta caja, vale, va a incluir siempre productos por un mínimo valor de 45 libras. Es decir, unos 50 euros aproximadamente. Si queréis, vamos a hacer como el cálculo. Vale, lo he buscado precios aproximados porque todavía no puedo entrar en su web a ver a cuánto lo van a vender. Es uno como este, te puede costar 14 euros. Así que lo tenemos como ahí. Acción Wisdom Oil lo he visto por 7 euros. La campanita por 12. La turmalina vamos a poner que tiene un precio mínimo como de 3 euros. Si está descargado serían 3 euros cada uno. Pink, que creo que suelen valorarlo sobre unos 7. La bolsita que no creo que cueste más de 3, 4. Cleansing kit que tenía la turmalina, la sal negra y bueno, la vela. Vamos a poner las cosas que son así un poco menos valorables como un euro, ¿no? Supongamos que la lámina le han pagado a la chica por ella y todo eso. Supongamos que son 7 dólares comprarle la lámina a la chica. Estaría casi rondando los 60 euros. O sea, que yo creo que está bastante, bastante bien. Tirando como muy bajo sin contar estos euros que obviamente hay que contar también lo que sería el envío que a un mínimo a España les costará 8 euros, no sé. Estaría como 55 euros, o sea, está muy, muy bien. Te ahorras mucho dinero, es una sorpresa y además siempre traen cosas que son útiles. Están bastante concienciados fuera chorraditas, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado mucho la caja. Decidme por aquí si vosotros también estáis suscritos a Witch Casket qué tipo de vídeos os gustaría que subiera, cuál ha sido vuestro ítem favorito de la caja. Yo no sabría escoger, pero la verdad es que la campanita me ha gustado mucho y nada, nos vemos en el próximo vídeo que es ya prácticamente y que nada, con muchos, muchos besitos. No olvidéis de darle like, suscribiros si no estáis suscritos, comentar siempre por fin y compartir con vuestros amigos brujis. Así que nada, muchos, muchos besitos y que os vaya muy bien la semana. ¡Chao!